En esta escuela, ubicada en Chimirol de Rivas, en Pérez Celedón, tienen algo muy claro. La naturaleza es un gran aliado. Por esa razón, los niños y docentes desarrollan diferentes proyectos que colaboran a no contaminar el planeta. Ok, entre los proyectos que tenemos es el de reciclaje. Estamos enfocados mucho en ese aspecto. Nuestros jardines se hacen en llantas. Después tenemos la utilización del agua llovida, ese es otro de los proyectos. Los servicios se abastecen con esta agua llovida. La huerta escolar se abastece con esta agua llovida. Tenemos biojardineras que nos garantizan no echar agua contaminada al ambiente. El agua se purifica a través de este sistema. El aprovechamiento al máximo de los recursos naturales como el agua de lluvia y el sol se vuelven el pilar de la institución. Tenemos la misma huerta escolar, se producen las legumbres, las verduras para los niños, lo que se pueda, su mayor parte. Tenemos el otro proyecto de mobiliario escolar a través de lados finos con los productos Tetra Pak. Básicamente eso y el gran proyecto este de los paneles solares. El principal legado sin duda alguna será dejar en los niños implantado el chip de conservar los recursos y cuidar el ambiente. Por supuesto, no hay que dejar de lado nuestro fin primordial que es dar el ejemplo a los niños, cultivar esa nueva mentalidad en los chicos, dar el ejemplo. Que se diga la escuela es la que está enseñando el camino a seguir. Entonces principalmente esa es nuestra ganancia. A todo esto se suma la colocación de los paneles solares que abastecerán el 90% de la energía de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!